¿Se parece? Javier Andrés Muñoz Maldonado. Javier Andrés Muñoz Maldonado. Javier Andrés Muñoz Maldonado. Javier Andrés Muñoz Maldonado. Niños, supuestos. ¿Qué le pasa señorita San Martín? No sé ¿Qué le pasa señorita San Martín? ¿Profesor? Me acaba de pasar algo gracioso Ya, deme cuenta Sí, la revisé por lo menos las que tenía Un 6,6 Books, por favor Books, por favor Books, por favor Tío, ¿a dónde se la pido? Compartir documentos, por favor. A ver, espérame, déjame ver si está habilitado. Sí, en compartir documentos. Ya. No le espero nada al tiro, corriendo, corriendo. ¿Cómo está, Marilín? Súper bien. ¿Me está bien, pero le había ido a la prueba, Marilín? Usted tenía que haberse echado a los pies de la prueba, hay vacaciones. Más ratito quizás. ¿Sabes qué? Se le perdieron las pruebas que se le estaba comentando a la Sofía, le estaba comentando a la Tina. Que no tengo su prueba. La suya se está, la suya está, la suya está, la suya está, la suya está. Tuve que hacer algo ahí, pero excelente. ¿Quién es Benjamín? Ah, ya, el amigo. ¿Cuándo me entregan las pruebas? ¿Cuándo yo quiera? Probablemente al final de la frase. ¿Qué significa ship? Esa mitad de la palabra, ship. Muy bien. Parque. Ese término, shipwreck, que ahí está escrito, etcétera, etcétera, tiene algo que ver con los cuartos. ¿Qué significará la palabra o la expresión wreck? Todavía ninguna. ¿Qué significará wreck? Tiene que ver con restos de un accidente. Cuando ustedes, por ejemplo, pasan fuera de una comisaría de carabineros y ven los autos y todas estas bolsas que fueron volcadas, etcétera, 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 uno puede decir que el auto es a wreck. S-W-R-E-T-S-K, wreck. Un auto que está hecho bolsa, que no se puede darle las ruedas, todo abollado, todas partes. Tiene que ver con eso, con algo bien feo o bien malo después de un accidente. Cuando en el mar, a ship pasa un accidente, ¿qué le pasa al ship? Se hunde. ¿Cómo do you say hundirse en inglés? ¿Cómo do you say hundirse en inglés? ¿Cómo do you say hundirse en inglés? Sink. Sink, 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 sink. No cantar, cantar es con G, sink. Entonces, sink. Y eso es hundirse. When a ship sinks, it is called a shipwreck. Un naufragio. Cuando el barco se hunde, queda la cova, se rompe. A veces se hunde y queda abajo, a veces queda así medio ladeado. ¿Han visto, cierto? Sí. Para el sur de Chile, en los canales que hay para el sur, en las islas, todo eso, hay montones de barcos a media. Algunos que se ven el mástil, o lo que queda el mástil, para que los demás barcos que pasan cerca no se acerquen y choquen con los restos de abajo. Otros que están así ladeados, la mitad del barco ladeado y se ve para afuera porque hay piedra de erupciones. Vamos a... Uh, uh. Miren, me cambia color. Bien. Ahí yo... Mejor. Vamos a... Primero. Ahora sí, la página es la... 58. 58. 58. Page 58. The shipwreck. ¿Qué era entonces la palabra shipwreck? Naufragio. El naufragio del fracio. El naufragio del barco. El naufragio. Yo parezco naufragio cuando me dejo la barba. El naufragio, ¿no? I look like that. A ver. You tell me. ¿Qué es el naufragio del barco? El naufragio. ¿Cuál es la primera imagen ahí? El libro, página 57, Emilio. Come on, Emilio. No, estamos mal. ¿Cuál es la perspectiva, Roberto Yáñez? Jellyfish. Very good. Un pescado que parece jalea. Sí, pero... Pero, chiquillos, si así es la cuestión, pues jellyfish significa medusa, por supuesto. Pero, ¿qué es una medusa? Un pescado que parece jalea. Jelly. Jelly es jalea. O sea, un pescado que parece jalea. Pes jalea. ¿Y qué parece esta cuestión? Ya, pues estamos. Entonces estamos... Estamos así como... En el mismo camino. ¿Cierto? Ya. Bien. ¿Cuál es el sexo? Octopus. Octopus. Porque tenía un plurión especial. Very good. Octopine. Se pronuncia octopine, pero se quiere octopin. Muy bien. Se acaba de ganar una décima. Una décima extra. Me encanta eso. ¿Cuál? Cram. ¿Cuál es esa? Esa no la hemos visto. Esa es una palabra de hueá. No, es otra como chila. ¿Cuál es? Esa es una moneda que usted cachó en que estaba hecha. ¿La dio ahí? ¿Cuánto dice? ¿Cuánto dice? 58. ¿Cuánto dice moneda de oro? Golden. No, no, no. No, no, no. Hazme de poco, poco. Coin. ¿Cuánto dice moneda de oro? Coin es moneda. Cualquier tipo de moneda. No importa el país que sea. No importa cuánto valga. Claro que tiene una decida de 10, etcétera, son monedas. Coins. ¿Ya? Esa es la palabra. La palabra money. Es bien así, pero se pronuncia money. Como money, como money, pero con el acento de otra palabra. Money significa dinero. Dinero. Y la palabra dinero no tiene como una representación, porque el dinero de acá es distinto al dinero de Argentina, el dinero de Perú, distinto al dinero de Perú. Porque ahí tenemos moneda. ¿Cuánto dice billete? Es así como de papel o plástico ahora, ¿no? Hay dos palabras. Bill o bank no. Ambas significan billete. En el contexto que estamos hablando de plato. Moneda, billetes y la plata. El dinero. ¿Ya? Muy bien. Y esto era a Gold Point. ¿Por qué aparecerá un Gold Point? Por el tesoro. Por el tesoro. Recuerden que los barcos españoles que se hundieron por acá cerca. Los piratas ingleses unían los barcos españoles. Trataban primero de robarle el oro, pero lo hundían y el oro se fue para abajo. ¿Por qué? Hay montones. ¿Cuál es la línea? Cha. Pero ojo, ojo, de pronunciación. Cha. Cha. Es con ese H, por lo tanto, el principio de la palabra debe sonar como cuando uno hace esto. Cha. 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 Yo no le ponen una A y una K. Cha. 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 Yo no le ponen una R. Recuerden que yo hablo en inglés británico. Entonces yo le digo Shaw. Lo digo la Char. Pero yo hablo en inglés. En inglés. American. Entonces usted dice, le ponen una R ahí. Y dice Char. Cha. 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 Recuerden otro. Para que tengamos todo claro en las pronunciaciones de esto. En inglés, la R o la R, que nosotros hacemos R, la lengua no se pronuncia. ¿Cierto? En inglés no se pronuncia así. Se pronuncia la lengua enrollada hacia adentro. Y uno dice, escuchen. Y debe sonar así. R. R. Perfecto. Todas las R en inglés son R. En cualquier palabra. R. Entonces, si usted quiere decir tiburón, debe decir Char. La lengua enrollada. Char. 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 Porque si no, suena a castellano. Char. No. Char. Cuando antes. Dice. 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 R. Pero así se pronuncia como en inglés. R. 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 Y siempre suena así. Ya. Historia. Acá tienen historia. Primero. Primero. Vamos a escuchar y leer. Esto continúa acá abajo. Continúa para después. ¿Se fijan? Ahí ustedes vayan viendo y leyendo el cómic. Y los efectos especiales y todo eso. Y tiene una pregunta. Witch. ¿Qué significa witch? ¿Qué significa witch? ¿Cuál o cuáles? ¿Cuáles animales del mar? Ellos ven. Ellos. Ellos ven. Ellos ven. Entonces. Listen. Van a escuchar. Y leer. Students book page 58. Track 41. Read and listen to the story. The shipwreck. Heron's mom is a marine biologist. He goes diving with Heron. They see lots of amazing sea animals. Can you hear me? Yes. We're ready to go. They look at the jellyfish. They've got long tentacles. Don't touch the tentacles. They're poisonous. Karen is looking at an octopus. They live on the seabed. They've got gills. They've got gills and they eat crabs. Oh no. Poor crab. Octopuses of ours. Not too small. Mom. Look. Karen is frightened. She can see a big shark. They swim fast and they're dangerous. Quick. Let's hide behind the rocks. Karen and her mom hide from the shark. Karen finds something interesting. She calls her mom. Mom. It's a shipwreck. Can we look inside? They are inside the ship. It's very dark. Karen is looking in a box. There are old coins inside. Mom. Look. Treasure. There are lots of old coins on the ship. They are taking them to a museum. Okay, Captain. We've got the treasure. The coins are in the museum. Lots of people come to see them. Karen and her mom are famous now. The coins are 500 years old. No sé, Javier. Después lo voy a revisar, ya que estoy pendiente de la clase ahora. ¿Ok? De ahí lo veo. Ya. En ese pequeño cómic. Tiene una historia súper simple, ¿cierto? Súper, súper simple. Veamos. Lea nuevamente la historia. Mírenla, revísenla. ¿Vocabulario? Algo que no hayan entendido de todo lo que había ahí. Something you didn't understand from the story. Ah, voy a venir viendo. Porque no sé qué otro vocabulario podría ser. José, nada con usted. No se preocupe. Karen's mom is a marine biologist. She goes diving. What is diving? She goes diving. ¿Sale era principio? ¿Nadie sabe qué es eso? ¿Cuál tío? No escuché. She goes diving. ¿Qué significa she? Ella. Go. Ellas. Ella suele. Ella va. Van. Van. Ella, el nuevo tiene S, por eso she goes. Sumergirse. Buscar. Ella va a ocear. Con Karen. Sumer sí. Buscar. Easy walk to about Ichincy animals. Ellos. What is see? Debo. Ellos. Ellos ven muchos animales. Muchos. Amazing sea animals. They're amazing. Increíble, incredible. ¿Entonces qué lo ven? Increíbles animales marinos. Increíbles animales marinos. Listo. Ellos ven, ellos miran un pejado real. The god long tentacles. Ellos tienen tentáculos largos. Ya lo habíamos conversado, se fijan, ahí está el jellyfish y esos tentáculos. Y acá dice que son venenosos, consoñosos. Hoy son venenosos. Pero eso no es realidad. No es la verdad en historia. Esos no son venenosos porque no tienen veneno. ¿Qué quieren? Fricción. Tienen una toxina neutra. ¿Cómo decir la palabra? Neurotóxico. ¿Qué afecta el funcionamiento cerebral? ¿Se hace como más que venenos? Una abeja mitia, le pico una medusa. En Australia, las medusas. Así se mueven. Si te llega a pelear la costela aquí en el pecho, la espalda te mueve. Tómate 45 segundos antes. 45 segundos. No, no lo voy a partir de la cita. No. No, no lo voy a partir de la cita. ¿Qué quiero decir? Ya voy. y y y o y 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 los tentáculos tienen veneno pero es una neurotoxina después qué pasa con karen karen ve que está mirando fíjense karen está mirando está mirando a un un pulpo ellos viven en el fíjense dónde está en la arena en la arena del fondo entonces si ve es el fondo marino a sus aprecios ya de got de got de got ellos 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 qué tienen de got en la anterior también salía ellos tienen agallas o branquias qué eran las agallas o branquias por donde respiran and they eat y y qué significa eso karen karen está asistada anoten tomen notitas Si no conocen la palabra, es una palabra nueva. Tienen que tomar nota, anotar la idea. Frightened, asustado, asustada. Porque vayan a unirteando su vocabulario. Karen está asustada. She can see a big child. Ella puede ver un chiburón grande. De hecho, por ella atrás se ve. They swim fast. Ellos dan rápido. And they are dangerous. Y son peligrosos. Muy tuveme. Ellos dan rápido, son peligrosos. Los chiburones. Y la mamá le dice, quick. ¿Qué significa quick? Lo mismo que fast. Rápido. Fast y quick son sinónimos. Rápido. Ya, pero mira, ojo, ojo, ojo. Puede significar esto. Pero literalmente, esto dice, cuando ponemos let's en la palabra, nos invitamos a hacer la acción de la palabra. ¿Qué significa high? Siga. Esconderse. Y si yo le pongo let's high, significa que yo me invito a hacer esto. Escondámonos. Cada vez que yo pongo let's a un verbo, es que hagamos que es acción. Si digo let's play, juguemos todos. Let's eat. Comamos. Let's high. ¿Qué es contarlo? Invita a hacer la acción. ¿Ya? No se le olvide. Let's. Eat. Let's high behind the rocks. Let's behind. Let's. Métete abajo una roca. ¿Escondo de detrás? Detrás. Behind significa detrás. ¿Ya? Miren. Martina. Is behind Agustín. Agustín. ¿Qué? Gracias. Martina es behind Agustín. ¿Cómo es lo contrario? Sí. Porque digo, Martina está detrás de Agustín. ¿Cómo digo que Agustín está delante de la espina? Eso es hablado. Vamos a tener que hacer un ratito de reposiciones después. ¿Ya? Son súper importantes. Son palabras cortitas. Son todas siempre las mismas. Es como 10 preposiciones. No hay con eso que tenemos. Pero tienen que aprenderse las chiquillas. Terminemos con esto o no hacer eso. Un paréntesis. Ya. Karen y su mamá. Hype. ¿Quién era Hype? Se esconden del tigurón. Karen. Encuentra muy bien algo. Muy bien. Interesante. Ella llama. Ella llama. Paul es llamar. Ella llama a su mamá. Mom. It's a shipwreck. Can we look inside? Mamá. Es un naufragio. Podemos. Mirar dónde. Adentro. O sea, podemos entrar al barco a mirar. A eso se refiere. Ellos entran al barco. Están entrando al barco. Está muy oscuro. Karen está en una casa. Hay monedas. ¿Qué es la Paul? Oro. Viejas. Viejas o antiguas. Hay monedas viejas o antiguas. Ahí. ¿Te ofrezco? Lo voy a expulsar de la clase y voy a estar confiando. Pero, ¿qué es lo último? ¿Quién era? ¿Lotson? There are significa hay. Hay de haber. Hay de algo. ¿Cierto? Hay montones de muchas monedas viejas. En el barco. Ellos. Las personas de ahí. Las llevan. A un museo. ¿Ya? Las monedas están en el museo. ¿Lotson? De nuevo. ¿Quién era Lotson? Montones. ¿Quién era Lotson?